En el pueblo Barranqueras estaba el barrio Las Ranas. Hoy su recuerdo se ilvana a mis andanzas primeras. Barrio donde un tiempo fuera el nidal de mis venturas. Barrio que vivió la lindura de mi juventud florida y fui testigo y guarida de todas mis desventuras. Barrio que vivió la lindura de mi juventud. Barrio que vivió la lindura de mi juventud. Gachito García con la espumadera nomás te digo. ¡Oh, gente! Barrio que vivió la lindura de mi juventud. Barrio que vivió la lindura de mi juventud. Barrio que vivió la lindura de mi juventud. CC por Antarctica Films Argentina